Soy la martillera responsable de la Oficina Control Inmobiliario Municipal que en este momento hoy inauguramos una nueva sede en El Pato. Estamos en la sede de los bomberos voluntarios en la calle 519 y 618. El servicio es el mismo que brindamos en el centro acorde a las necesidades de las cuestiones inmobiliarias del lugar. Lo que hacemos es asesoramiento general inmobiliario gratuito por supuesto a todos los vecinos del partido de Bracetegui y en esta sede especial a los del Pato y alrededores. Asesoramiento que tenga que ver cuando un vecino quiere alquilar, sea propietario o inquilino, sea de vivienda familiar o contratos comerciales. En El Pato lamentablemente hay mucha informalidad en cuanto a lo inmueble. Así que bueno, estamos acá para asesorarlos en alquileres, en compras, en ventas antes de realizar una operación inmobiliaria, que sepan que cuentan con el municipio para poder realizar una operación acorde, legal y segura. Estamos todos los martes de 10 a 16 horas. Es con turno previo, puede ser o al teléfono de la oficina del centro, que es el 4226-5277, o al mail específico de la oficina El Pato, controlinmobiliarioelpato.com.ar Hay veces que con vía mail la consulta nosotros vamos avanzando sin necesidad de que tengan que venir específicamente y cuando ya termina la consulta y tenemos más para poder interactuar con el vecino, lo citamos con turno. Y hoy ya tuvimos una vecina que nos acercó a documentación de una operatoria inmobiliaria, aparentemente fuera de los marcos legales. Entonces bueno, le tomamos el reclamo, la consulta y vamos a empezar la averiguación.